Top 6 Nick Carter se rompe en llanto ante el tributo de los Backstreet Boys a su hermano Aaron. Un día después del fallecimiento de Aaron Carter, hermano de Nick, la famosa banda Backstreet Boys actuaron en Londres, en la cual rindieron homenaje al joven cantante de 38 años que tristemente ya no se encuentra con vida. Esta noche tenemos un poco de tristeza en el corazón, porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia, destacó Kevin Richardson, viendo a sus compañeros con solaban a Nick en el escenario. La declaración de Kevin ocurrió después de que el grupo cantara No Place, mientras se reproducían en la pantalla imágenes de cada miembro de la banda con su familia. Al final de tema, aparecerán Nick y Aaron en diferentes edades de su vida, Además de pasar una foto del segundo con la leyenda, Aaron Carter, 1987-2022. Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer el hermano pequeño de Nick. Aaron Carter falleció ayer a los 38 años, él era parte de nuestra familia, y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo. Añadiría Kevin, Kevin Littrell, AJ McLean, Brian Littrell y Howie Doran, compañeros de Nick en la agrupación P.O.V. desde hace 29 años. No pudieron esconder las lágrimas cuando se abrazaron en señal de unión y apoyo. Nos gustaría dedicar esta siguiente canción a nuestro humano pequeño, Aaron Carter, te extrañamos hermano. Destacaría The Rock de 49 años antes de que el grupo cantara Breathe. Y es que sin duda, el momento fue bastante emotivo, tanto en el escenario como también a través de redes sociales. Ya que mensajes de condolencia no tardarían en llegar, como también de pronta recuperación. Pues hay que recordar que tristemente, no es la primera vez que el propio Carter pierde un hermano. Ya que hace 10 años, tanto Nick como el propio Aaron perderían a su hermana a los 29 años. Y es que lo peor de todo, y lo peor de todo es que al parecer, las razones de su deceso, tanto de Aaron como finalmente la hermana, sería el mismo. Una sobredosis de medicamentos, la cual todavía no se sabe en el caso de Aaron. Si sería finalmente con este propósito, o hubiera sido un accidente. Pues cabe mencionar que el propio Aaron se encontraba comprometido. Pese a todo esto, esperemos que pronto los Backstreet Boys, pero sobre todo Nick, puedan aceptar todo este dolor. Y seguir adelante con una enorme sonrisa, como cada uno de sus dos hermanos hubiera deseado. Pero dime, ¿qué te pareció el tributo que rindieron los Backstreet Boys al hermano de Nick? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal. Dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo. Para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Suscríbete!